¿Cómo y el proceso de vacunación en San Francisco? Iniciamos de nuevo hoy la aplicación de la primera dosis de vacunas Sinovac. Estamos trabajando ahora mismo en la Capilla de la Altagracia, Centro Médico Doctor Ovalle, y la Capilla Juan XXIII de la Católica Santa. Mañana estarán abiertos todos los puntos de vacunación. Y el sábado ahí iniciamos con la aplicación de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años de edad. ¿Total en relación a la ocupación de camas sin positividad? Tenemos un 72% de ocupación de camas COVID. La positividad se mantiene en un 15% o 4%. Y el 40% de los ingresados en camas COVID pertenecen a la provincia de Nagua, Salcedo y la provincia de Cuba. Todas las actividades que producen aglomeraciones de personas, llámese bodas, cumpleaños, galleras, están todas prohibidas por el momento hasta que el ministerio tenga otra disposición. Todas las actividades, las actividades deportivas, como torneos, están prohibidas. No está prohibida la práctica del deporte en sí, pero la aglomeración de personas en las garaderías sí está prohibida.